Esto es una fiesta, fiesta Aquí no se vino a llorar Aquí se vino a bailar Esto es una fiesta, fiesta Manos pa' arriba a vacilar Escucha el ritmo como va y como va Esto está subiendo Y después bajando Esto está subiendo Y después bajando Es que tú tienes la cara Es que tú tienes el flow Te pasas bailando de lunes a viernes Y fines de semana, you know Alerta, ese cuerpo está pidiendo cosas bacanas Suena un vallenato, suena una bachata Con la exactitud que tú tienes me mata Suena un merengue, suena una conga Suena una salsa Y si el DJ le bajas tú siempre el ritmo levantas Ahí dice una vez y otra vez Haz lo que me gusta Que buena, tú te ves Baila pa' que te luz